Bueno, el día jueves se va a estar realizando una charla multivacional que la van a estar dando Fernando Turcalí y Miguel Elzapollera. Fueron jugadores y técnicos en Unión y en varios clubes más. Bien, y esta charla, bueno, está encaminada sobre todo a lo que tiene que ver con los chicos inferiores. Sí, tal cual, tal cual. La idea es que vaya hacia ellos, pero te invita a toda la comunidad y gente de él. Sí, gente por ahí de otras zonas, otras localidades también. Ajá, sí, sí, sin duda. Se hizo la invitación a varios clubes de la zona. Bueno, sé que va a venir gente de filiales de Unión que también le interesaba, de la zona, Peñas y eso. Bien, bien. ¿Cuál es por ahí la idea o qué es la temática por ahí la que se busca tratar en esta charla que se va a estar realizando el jueves? Por ahí es, por el lado de la motivación, del liderazgo, de los chicos también, de que tengan un sentido de pertenencia en el club donde están. También contarles su experiencia como jugador profesional, como técnicos. También creo que el turco estuvo también en la selección. Entonces, más de todo, para que los chicos se nutran de su historia y que sepan más o menos cómo es ser un jugador profesional y esas cosas. Seguro. Por ahí, Santuli, para la gente que por ahí no te conoce, contame. Bueno, vos hace tiempo que viniste trabajando allí en Belgrano como profe. Sí, hace en Inferiores, desde 2017 que estoy. Y bueno, este año estoy también técnico de la tercera división. Bien, y me imagino que vos como profe, y sobre todo allí en Zapereira, que sabemos que por ahí es complicado porque es un pueblo chico, es difícil por ahí juntar los chicos para las distintas categorías. Es muy importante esto que me mencionás, el sentido de pertenencia. Sí, sí, es lo que más queremos fortalecer porque somos un pueblo muy chico, entonces nos cuesta todo el doble, digamos. Nos cuesta juntar los chicos, nos cuesta movernos, todo es un gasto muy grande, entonces por ahí hay que meterle un doble esfuerzo y gracias a Dios los chicos lo entienden bastante. Seguro. Contame, Santuli, detalles de esta charla. ¿Va a ser el jueves a partir de qué hora? ¿En dónde se va a estar realizando? Bueno, la charla se va a realizar el jueves a las 20 horas en el salón del Club Atlético Belgrano. Y va a contar con Fernando Turco Alí, Miguel El Zapo Yera, y también vamos a tener la presencia de la diputada Erika Gines y la diputada Jimena Sen, que es la vicepresidenta del... ¿Cómo es? Hoy no me sale ahora. Sí, sí, sí. De la Cámara de Diputados de la provincia. De la Cámara de Diputados, exactamente. Exactamente. ¿Y esto, Santuli, va a tener algún costo para la gente que quiera ir? No, no. Es gratuito. Es gratuito. Libre y habrá servicio de bufet también. Bien, bien, bien. Bien completo. Para la gente por ahí de San Carlos o de alrededores, ¿se puede acercar? ¿Con quién se tiene que comunicar? Sí, sí. Conmigo se puede comunicar con mi número, que es 03404-155-3157. O si no, también con parte del equipo de Alberto Capeleto, digamos que fue el que nos consiguió esta charla. Y la visita a las diputadas, que nos van a hacer también un gran aporte económico de elementos, pelotas, unas 10 pelotas, todo lo que es elemento deportivo. Alrededor, no sé bien lo que equivale en plata, pero un gran aporte económico hacia los chicos, que todo elemento deportivo para trabajar en las prácticas y todas esas cosas. Claro, sí, sí. Eso es fundamental. El tema de lo que tiene que ver con materiales deportivos aporta muchísimo al crecimiento de los clubes. Sí, sí, porque la verdad estamos en un club muy humilde, donde todo nos cuesta y no tenemos una gran ayuda. Nos costó siempre y, bueno, estas cosas son bienvenidas siempre y nos ayudan. Aparte nos dan ganas de seguir trabajando más y meterle más pilas, ¿viste? A veces contás con 5 o 6 pelotas, con 10 conos, con cosas muy mínimas y ahora recibir estas cosas quedan un envío anímico también para trabajar de lo deportivo, como profe, todo. Y Santuélia, además, hay un sorteo de camisetas también en todo esto de la charla. Exactamente. También se van a estar sorteando camisetas de Colón y Unión, un conjunto deportivo de Unión de invierno. Se va a estar sorteando también. Eso tiene un costo de dos números por 100 pesos. Los chicos inferiores están vendiendo y se va a vender también el día de la charla.